Hola amigos, quisiera mostrarles aquí la mochila que voy a llevar mañana a una excursión de un día Encontré una parte cerca de la ciudad pero es una parte que está como pues abandonada No hay veredas, no hay nada, hay muchos árboles, está muy bonito Y voy a ir a explorar a ver qué tipo de videos puedo hacer ahí Y bueno, espero que no sea propiedad privada, hasta ahorita no he encontrado ningún anuncio que haya propiedad privada Y bueno, aquí les voy a mostrar el equipo que voy a llevar mañana Como es un lugar que no conozco, es un área desconocida Y pues básicamente, pues está entre la ciudad Pero como les digo, es una zona bastante salvaje, no hay nada de veredas ni nada de infraestructura Y el peligro más inminente ahí son las víboras de cascabel porque hay mucha vegetación densa Entonces llevo mis botas que son a prueba de agua y a prueba de serpientes, de mordedura de serpientes Defensa personal también, llevo mi Beretta 9 milímetros con 3 cargadores de 17 cartuchos Y bien, bueno, el segundo peligro más inminente sería la hipotermia Voy a regresar el mismo día pero si por aquí soy de razón me quedo atorado por ahí Necesitaría yo protegerme contra el frío A pesar de que estamos en mayo, la temperatura baja en la madrugada Anoche estuvo un poquito frío Y si es posible que uno se muera de hipotermia aún en mayo, aquí en San Antonio, Texas Bueno, para la hipotermia llevo, bueno, obviamente mi ropa Y por ahí llevo un poncho Y dos ponchos, uno para ponérmelo yo y uno en caso de que tenga que hacer un refugio Obviamente las botas, adentro llevo unas calcetas de lana combinadas con material sintético Aquí llevo mi kit de supervivencia y mi kit de fuego Para hacer fuego, por aquí llevo un pedernal extra que voy a probar mañana Aquí llevo mi collar también que tiene un pequeño pedernal y un rascador Eso sería para el hipotermia, por acá llevo aparte del kit de fuego Por acá llevo en mi bolsa un encendedor antitormenta Para cortar leña o procesar madera llevo un hacha, llevo una Weatherlinks Llevo mi cuchillo Cold Steel Marauder y una Sierra Baco Backlander ¿Qué más llevo para la hipotermia? Pues yo creo que con eso sería suficiente En caso de que tenga que pasar la noche por ahí, en el kit de supervivencia traigo una manta En este naranjado que está aquí traigo una manta Y bueno, varias cosas para la hipotermia Número dos, la deshidratación Segunda causa de muertes en el campo Llevo aquí adentro de mi mochila Llevo aquí una bolsa con dos litros de agua Y luego llevo por allá una botella también, con un litro Entonces son tres litros de agua los que llevo Eso sería para tomar agua En el lugar donde voy no hay agua Creo que no hay, no estoy muy seguro Pero lo más seguro es que no hay Por eso voy mañana a explorar Bueno, otras cosas Bueno, mi mochila Esta es una mochila que está especialmente diseñada para cacería Aquí puedo yo, ahorita que finalice el video Voy a poner todo adentro Les enseño la mochila como se ve ya con todo el equipo adentro Esta es una mochila especial para acarrear arco o rifle ¿Verdad? Entonces ahorita que esté lista se las enseño Está muy suave, es de mediano tamaño A mí me gustan mucho las mochilas de mediano tamaño Las pequeñas no me gustan mucho Y las grandes pues Las uso muy poco porque Pues son muy grandes, ¿verdad? Y es mucho equipo el que se carga en ellas Y hasta ahorita las que más uso son las de mediano tamaño Bien Vamos a empezar por aquel lado Por ahí llevo un arco tradicional o recurvo Es el Samix Sage Llevo por ahí Es un arco que se desarma Por ahí llevo las Los limbs, ¿cómo se llaman? Llevo por ahí También El artículo o el equipo que se utiliza para ponerle las Para armarlo pues ¿Verdad? Por ahí llevo un protector para el antebrazo Por aquí llevo Este, un guante Para poder dispararlo Para no lastimarse los dedos Y bueno Si encuentro unas cepas por ahí interesantes Voy a tirar un poquito con arco A practicar Llevo cinco flechas Y por aquí llevo Obviamente la cuerda ¿Verdad? Que se le pone el arco Por acá llevo una brújula No llevo mapa porque no tengo mapa de la zona Es una zona que no No hay mapa de esa zona yo creo Y bueno, llevo aquí una lámpara Petzl De cabeza Acá llevo otra Fenix Que es de mano Con baterías extras Llevo por aquí una comida deshidratada Arroz con pollo Que voy a hacer mañana Llevo por aquí en este contenedor Un range finder que se llama Que es un aparatito electrónico Que se utiliza para medir distancias Que se usa en cacería En este caso como voy a tirar con el arco Pues tengo que saber la distancia a la que estoy tirando Aquí llevo unos miralejos Unos binoculares Papel de baño Muy importante amigos De repente le da a uno un retorcijón Y pues puede uno usar piedras Pero si trae un papel pues que mejor Por ahí llevo para cor Por si tengo que hacer un refugio Para muchas cosas Mis cosas de cocina Por ahí llevo una cupilca para tomar café Esa es una estufa La Emberley de titanio Mis cubiertos Un plato de madera Aquí llevo también para hacer el café Para hervir agua Y para el café O para cualquier otra cosa Llevo spray para los moscos Porque la verdad puede haber bastantes Aquí en Texas En algunas partes los moscos Se lo comen vivo a uno Hay que tener cuidado con eso Aquí llevo café Y dos paquetitos de azúcar Esa va a ser mi Mi comida mañana Llevo mi rodillera Por este lado Es muy importante Traer mi rodillera La mayor parte de las veces Aquí llevo una estufa de gas Por si no puedo prender una fogata Ha estado lloviendo Esta última semana Si la leña está muy mojada No voy a prender fogata Voy a usar la estufa de gas Es una MSR Packet Racket Y por ahí llevo una multiuso Es una Leatherman Y llevo un Este es un Encendador antitormenta Con una lámpara A prueba de agua Este es mi reloj Un Casio Esta es una navaja Cold Steel Botiquín de primeros auxilios Especializado en trauma O específicamente Para parar hemorragias Aquí están mis Hiking poles Los que uso para Para poder caminar Los que uso como bordón Se extienden Nuevamente ¿Verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Y esto es lo que llevo en el cuello El pedernal que voy a usar mañana Y eso es todo amigos Es básicamente Muy sencilla la configuración Entonces voy a Voy a armar la mochila Y ahorita les enseño Cómo queda Si querían enseñarles también Aquí adentro de la mochila Van unas bandanas Muy importantes ¿Verdad? Son muy útiles para muchas cosas Y por aquí llevo mi ropa Llevo un pantalón Del ejército americano Una camisola También Que es así Tipo táctica militar Y aquí llevo una Que voy a llevar abajo Que es de material sintético Recordemos que no es conveniente Usar algodón amigos Porque el algodón Tarda mucho en secarse Y puede contribuir A la hipotermia Y llevo aquí Un chemac ligero En verano Como ahorita Casi verano pues Primero de verano Utilizo chemacs ligeros No son chemacs De los grandes Porque son muy calurosos Y bueno Y mis lentes oscuros Por ahí están En mi vehículo Y bueno Voy a armar la La mochila Para enseñárselas Como se veía armada Bueno ya quedó Aquí la mochila amigos Más el plato De manera no lo incluí Porque no voy a Utilizarlo Voy a utilizar la bolsa Que viene La comida deshidratada Tras su propia bolsa Y voy a hervir agua Y pues ahí nada más Lo voy a cocinar Y bueno Se me olvidó comentarles Aquí en la mochila Traigo un cuchillo Este Que es el Gerber Strong Arm ¿Verdad? Usualmente traigo No siempre Pero traigo un cuchillo utilitario En algunas de las Partes de la mochila Sobre todo en frente En las correas Y bueno Aquí queda la mochila ya Vamos a voltearla Aquí para Para verla Este Aquí ya traigo Todo lo que voy a llevar Mañana No sé cuánto pesa La verdad Pero Este Pues no No está muy pesada Pero aunque esté pesada Pues tiene uno que llevar Equipo amigos ¿Verdad? Es importante la seguridad Y aquí está pues Este ya la configuración Para mañana Y pues también llevo El tripié De la cámara Llevo dos cámaras La GoPro Y esta que Con la que estoy tomando ahorita Y bueno Pues vamos a ver mañana A ver este A ver qué aventura nos toca Gracias amigos Nos vemos en el próximo video